Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestra análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Walmart de México, cotiza bajo el tíker WALMEX, utilizando un poco la información de nuestros reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no largar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales, la liga es su primer reporte trimestral, también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna LK podrán ver la información del primer reporte trimestral de la compañía publicado el 27 de abril del 2021. De las columnas LH a LJ podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020 y en la columna K-P podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. Durante este primer reporte, Walmart de México nos informa haber tenido ingresos trimestrales por 170.756 millones de pesos, lo cual de manera anualizada representa 701.157 millones de pesos. Ambas cantidades, tanto trimestrales como anuales, por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, pero aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y sus respectivos promedios de los últimos 5 años. Estos ingresos anuales, si los comparamos contra los ingresos anuales del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 666.446 millones de pesos, esto representa un crecimiento porcentual en ingresos del 5.21%. Crecimiento porcentual que, aunque muy bueno, se encuentra nuevamente por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años, que ha sido de 6.9%. Los costos de venta que durante este primer trimestre del 2021 Walmart de México tuvo que cubrir representaron 130.977 millones de pesos, lo cual de manera anualizada representó 538.401 millones de pesos. Nuevamente, estas dos cantidades por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, pero aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y sus promedios de los últimos 5 años. Ahora, si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales de la compañía, nos quedamos con una utilidad bruta, que de momento representa 162.755 millones de pesos, lo cual es una utilidad bruta por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años, que ha estado siendo de 140.903 millones de pesos. Esta utilidad bruta actual de 162.000 millones de pesos también representa un margen bruto del 23.21%, el cual es un margen bruto que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años. Los gastos operativos que Walmex tuvo que cubrir durante este primer trimestre representaron 24.839 millones de pesos, lo cual es una cantidad por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por arriba de su promedio en los últimos 5 años. De manera anualizada, estos gastos operativos representaron 105.008 millones de pesos, lo cual se encuentra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años. Y si ahora a la utilidad bruta le restamos los gastos operativos de la compañía, nos quedamos con la utilidad operativa que representa de momento 57.747 millones de pesos, siendo esta una utilidad operativa por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años, y que a la vez representa un margen operativo del 8.24%, que así como el margen bruto se encuentra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años, que ha sido de 7.94%. Ahora, los gastos netos por interés que Walmex tuvo que cubrir durante este primer trimestre representaron 1.676 millones de pesos, lo cual es una cantidad que, aunque nuevamente inferior a lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, continúa estando por arriba de lo reportado durante los trimestres 3 y 4 del 2020 y su promedio en los últimos 5 años. De manera anualizada, estos gastos netos por interés representan 8.049 millones de pesos, lo cual es una cantidad que, aunque vuelva a estar por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, continúa estando por arriba de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y sumamente por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Esto a su vez nos lleva a la utilidad antes de impuestos del trimestre, que para Walmex representa 13.263 millones de pesos. Utilidad antes de impuestos trimestral, que aunque se muestra por debajo nuevamente de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020, continúa estando por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, este utilidad antes de impuestos representa 49.697 millones de pesos, lo cual es una cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es muy bueno. Los impuestos que tuvo que cubrir Walmex durante este primer trimestre representaron 3.193 millones de pesos, lo cual nuevamente se muestra por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020, aunque continúa estando por arriba de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos impuestos representaron 16.189 millones de pesos, lo cual sí se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que a su vez nos lleva a la utilidad neta para accionistas actual que representa 33.507 millones de pesos, lo cual se encuentra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Pero que al compararse contra la utilidad neta del año anterior durante el primer trimestre del 2020 que fue de 39.231 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en utilidad neta del 14.59%, decremento que se ve superior a los decrementos mostrados durante los 3 trimestres previos y sumamente agravado en comparación al crecimiento porcentual promedio de los últimos 5 años de la compañía que había estado siendo del 6.68%. Esta utilidad neta actual también representa un margen neto del 4.78%, el cual es un margen neto que se muestra superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero continúa estando por debajo del promedio de los últimos 5 años de la compañía que ha estado siendo del 5.39%. Este margen neto actual lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta, gastos operativos, gastos netos por interés y pago de impuestos, ha logrado quedarse con el 4.78% de la totalidad de sus ingresos anuales, lo cual se traduce como estos 33.507 millones de pesos mencionados en la utilidad neta para accionistas. Pero bueno, suficiente el estado consolidado de resultados, ahora vayamos a la hoja de balances, en la que se nos menciona que de momento Walmex tiene efectivo y equivalentes de efectivo por 29.848 millones de pesos, lo cual es una cantidad por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Sus activos circulantes actuales representan 113.697 millones de pesos, lo cual es una cantidad por debajo de lo reportado durante los trimestres 3 y 4 del 2020, pero aún por arriba de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Sus activos totales actuales representan 356.190 millones de pesos, lo cual representa una cantidad por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún muy por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Durante los últimos 9 trimestres Walmex nos ha reportado no tener pasivos financieros, por lo que estas cantidades han estado quedando en ceros, siendo su promedio de los últimos 5 años de momento una cantidad de 8.235 millones de pesos. Sus pasivos circulantes, sin embargo, representan 131.966 millones de pesos, lo cual, aunque es una cantidad que nuevamente se muestra por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, continúa estando por arriba de lo reportado durante el segundo y cuarto trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, mientras que sus pasivos totales actuales representan 202.613 millones de pesos, que así como sus pasivos circulantes, es una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, pero por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Ahora, si a los activos totales le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la empresa, que de momento representa 153.577 millones de pesos, siendo este un capital contable por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, aunque aún por arriba de su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 151.995 millones de pesos. El actual declive en comparación a los 3 trimestres previos es algo muy malo, puesto que como podemos ver fue un declive bastante fuerte, y de hecho al compararse el actual capital contable contra el capital contable el año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 162.862 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en capital contable del 5.7%, lo cual al ser un decremento se muestra bastante agravado en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años, que sí habían estado siendo crecimientos porcentuales. Lo que toda esta información de la hoja de balances de momento nos dice, es que Walmex tiene suficientes activos circulantes, como para pagar el 86% de sus pasivos circulantes, tiene efectivo y equivalentes de efectivo suficientes como para pagar solamente el 23% de sus pasivos circulantes, tiene activos totales suficientes como para pagar 1.76 veces sus pasivos totales, su efectivo y equivalentes de efectivo de momento representan el 19.44% de su capital contable, mientras que al no tener pasivos financieros, estos representan el 0% de su capital contable, lo cual sí es algo muy bueno, pues significa que la empresa como tal no le debe dinero al banco. Sin embargo, al comparar estas 5 relaciones contra sus promedios de los últimos 5 años, vemos que solamente los porcentajes de efectivo y porcentaje de endeudamiento se ven mejorados, mientras que las otras 3 relaciones de activos circulantes, pasivos circulantes, efectivo, pasivo circulante, y activos totales, pasivos totales, se ven agravados ligeramente en comparación a sus promedios de los últimos 5 años. Pero bueno, dado a que de momento Walmex tiene 17.461.402.631 acciones en circulación, y cada una de estas, al menos hasta el 27 de abril del 2021, estaban vendiendo en 65 pesos con 12 centavos, esto le da una capitalización de mercado a la compañía de 1.13 trillones de pesos. Pero considerando que el capital contable actual de la compañía realmente es de 153.577 millones de pesos, esto significa que cada una de las acciones de la empresa realmente valen 8 pesos con 80 centavos. Lo que a su vez nos dice que quienes hasta el 27 de abril del 2021 estaban comprando acciones de Walmex a 65 pesos con 12 centavos, realmente estaban pagando 7.4 veces el valor real de las acciones de la empresa, siendo este un precio de valor en libros por arriba del promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 5.92, siendo el precio de valor libros mínimo de los últimos 5 años el de 4.13, alcanzado durante el cuarto trimestre del 2016, y el precio de valor libros máximo de los últimos 5 años el actual 7.4. Por lo que este precio actual de 7.4 nos sugiere que de momento el invertir en acciones de Walmex conlleva un riesgo de inversión sumamente alto, puesto que estamos en el extremo superior, en el máximo, lo más caro que se han estado vendiendo las acciones de la empresa, con relación al valor real regido por su capital contable. Dando así también una alta probabilidad de que en el corto o mediano plazo suceda una corrección en el precio de las acciones, con dirección a al menos el promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 5.92. Pero bueno, dado a que de momento la utilidad neta para accionistas de la compañía es de 33.507 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción a la empresa, también llamada UPA, o Earnings Per Share en inglés, de 1.92 pesos, lo cual es una utilidad por acción por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 1.91 pesos, así también otorgándole un precio de utilidad, también llamado PU, o Price Earnings en inglés, del 33.94, lo cual es un precio de utilidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 27.5. Pero recordemos que el precio de utilidad es un valor que, mientras menor, mejor, por lo que su actual crecimiento no es una buena señal. En resumen, lo que todo este análisis fundamental de la compañía nos dice, es que aunque sus ingresos actuales, tanto trimestrales como anuales, no son superiores a lo reportado durante el trimestre anterior, continúan mostrando una tendencia de crecimiento, y que se ve reflejada en el porcentaje de crecimiento de ingresos anuales, que actualmente representa un 5.21%, aunque este a su vez también se encuentra inferior al reportado durante los 3 trimestres previos, y su promedio en los últimos 5 años. Algo también muy bueno a notar en el estado consolidado de resultados de la compañía, es que sus márgenes brutos y operativos, actualmente se muestran por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, y sus promedios de los últimos 5 años, corroborando así que la empresa está cada vez mejorando sus procesos, tanto de venta como operativos, permitiéndolo así también quedarse con un mayor porcentaje de sus ingresos anuales, tras pagar sus costos de venta y gastos de operativos. Sin embargo, vemos que su actual margen neto se encuentra por debajo del promedio de sus últimos 5 años, lo cual contrasta sumamente con el actual comportamiento en crecimiento de sus márgenes operativos y brutos, pero vemos que también se encuentra en constante crecimiento, en comparación a lo reportado en sus 3 trimestres previos, lo cual nos indica que la empresa los está volviendo a mejorar. Mientras tanto, en su hoja de balances, aunque durante los 3 trimestres previos llevaba una clara tendencia de crecimiento en su capital contable, el actual declive en su capital contable, la hizo dar al menos un par de pasos hacia atrás, lo cual claramente la está afectando en sus 5 relaciones de activos pasivos y capital contable, también obligando un fuerte crecimiento en su relación de precio-valor en libros, haciéndolo llegar hasta el extremo superior alcanzado durante los últimos 5 años, e incitando una posible corrección en el precio de las acciones en el corto-mediano plazo. Así que, tras ver estos fundamentales, ahora que piensan de las acciones de Walmex, creen que seguirán subiendo, creen que se corregirán con rumbo a su promedio de los últimos 5 años, en el corto-mediano plazo, ya son dueños de acciones de Walmex, piensan seguir comprando, piensan vender, las mantendrán a corto-mediano o largo plazo, por favor compártelo en la sección de comentarios y dinos que otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de Walmex, si quieres compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayúdes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales del mes de julio, si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alsea, Homex y demás. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. A todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuando y cuantas veces gusten. Además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.